El segundo grupo se creó hace ya unos años debido a la gran cantidad de participantes en la escuela de tambores y la diferencia de edades. Así, este grupo cuenta con casi 30 niños y niñas de edades comprendidas entre 10 y 14 años. Y sin duda alguna su gran calidad se va trasladando a las cuadrillas de mayores a las que se irán incorporando en los próximos años. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.